Ahora vamos a dar un paso más, que es que vamos a tener las primeras escuelas públicas de la ciudad que son totalmente bilingües. O sea, bilingües no es sólo que van a tener más horas de enseñanza en inglés, sino que también algunas materias que hoy se cursan en castellano las van a empezar a tener en inglés. Y esto es clave, porque cuando el idioma forma parte de la vida cotidiana, con los temas que los chicos se aplican en otras materias, se consigue un aprendizaje muchísimo más profundo. Vamos a empezar y lanzar este nuevo proyecto con las primeras seis escuelas. Y vamos a ir sumando más, vamos a ir aprendiendo de la experiencia, la idea de que a lo largo de toda la ciudad puedan acceder a escuelas bilingües. Y además, para seguir profundizando la enseñanza del inglés, vamos a aprovechar las horas libres que se van a destinar al inglés y a las matemáticas, que es una de las áreas que según nuestras evaluaciones los chicos más necesitan reforzar. Históricamente, cuando un docente faltaba, la hora de clases se perdía. Si tomábamos el año en promedio, podía llegar a ser hasta tres, cuatro, cinco días de clases se perdían sumando todas las horas libres. Hoy no nos podemos permitir perder este tiempo. Como dije antes, cada hora cuenta. Por eso, a partir de este año, las horas libres en todas las escuelas se van a transformar en horas de matemática y de inglés. Y esta nueva dinámica se va a llevar a cabo en el aula. Y para eso, van a tener un rol muy importante los preceptores y también las herramientas virtuales que van a contactar a los chicos con un cuerpo de docentes especializados en inglés y en matemática. Para eso, vamos a utilizar la tecnología que tenemos. Tenemos pantallas táctiles en las 123 escuelas secundarias del futuro y tenemos equipos de tecnología con una computadora disponible para cada chico en el resto de las escuelas. Todo esto conectado a Internet de banda ancha, de alta velocidad.